como devolver las patatas envenenadas de un bloque bueno, las patatas envenenadas son estas de aquí y tu las haces bloques de esta forma pero ya no quieres esos bloques si quieres patatas envenenadas dirás, las podemos devolver, pero claro que las puedes devolver como le vamos a hacer, pues fácil, rápido, práctico y sencillo sencillo, simple y sencillamente vas a poner el bloque de patata aquí para que nos vuelva a dar la patata venenosa y así es como tú vas a poder obtener dichas papas de nuevo que las quieres volver otra vez a craftear, claro que sí se pueden volver a craftear para que se puedan poner otra vez en bloques, que sí se puede puedes poner las veces que tú quieras, necesitas las que tú necesites sin ningún problema, estas te guiarán y te ayudarán para que completes tu dicha acción sin dificultad y sin problema mira, ahí está, nos quedan cuatro y tenemos este stack ahí está